Muy bien y muy bonito, muy buenas las tengan ustedes Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la vieja escuela Y el día de hoy vamos a jugar un juego clásico de las maquinitas que se llama Sengoku Sengoku 3 y yo quiero agarrar a este ninja de aquí Ninja, pirata, parchado Y me acompaña para jugar mi buen amigo del canal de Omega Gamers ¿Cómo estás Omega? Muy bien y ¿Cómo se encuentran el día de hoy muchachos? Vamos a darle a la partida y el pelón ¿Por qué? Me quedé con Nappa, que mala onda Te tardaste en elegir Italia, China, Japón No pues, ah mira fácil, difícil y... Ah sí, hard Japón, ajá Y Italia también, mira Ah sí, verdad A ver pues vámonos a Japón, que se arme, que se arme la chida Arre Que se arme la chida, vámonos Stage 1, Japón Y yo soy el Samurai Creo que estoy pesado Y tú eres Nappa Y tienes un lapizote o quién sabe qué es eso Bueno, a ver, calando botones Brinco con X Golpeo con B Y doy espadazos con A Y con la Y Ah mira, lanzo estrellitas con Y ¿Tú qué lanzas con Y? Ah, se te acaban No, no las lanzas Puñetazos No se te ac... No, algo lanzas pero... Ah no, tú los agarras Como que tú los agarras, ¿no? A ver, déjame cerco Sí, de hecho sí A ver, como que me acuerdo Me quedé pensando porque como que me acuerdo que si le apretabas todos los botones Hacía algo el mono Ándale Eso Ándale, pero que no ronda que lo hicimos los dos al mismo tiempo y ya lo desperdiciamos Bueno Oye, ¿por qué no lanzamos? Estos monos nunca se terminan, son ninjas, zombies, samuráis de la muerte alienígena A ver, vamos Nivel leyenda Oh, mira Nos matas y vuelven a resucitar, típico zombie Mira, y sueltan moneditas para comprar al rato Un luchasco A ver Este... Se me olvida que salto con la X, a ver Pégale, pégale Oh, mira, puedes romper los tanques estos del agua Rómpelos Rómpelos Este trae un pollo Oh, un pollote Espérate, no seas gandalla, tú ya creces mucho ¿Qué es esto? Oh, una bomba 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 yucateca Caemos Nos aventamos del edificio así a la brava porque no le tenemos miedo a la muerte No, le tenemos miedo a la muerte Si los zombies resucitaron nosotros, te quedé fregados, no Vamos Yo soy Napa Vamos Oh, ¿qué hubo? Me remataron y apenas les caí Oh, mira, los agarro Mira qué buena onda, un sándwich Ah, tú lo ocupamos, ¿no? Sí Ah, ya te torcié A ver, deja saco el chido Pum Pum Adiós Uy, si viste, le salió el relleno quemocito ese Sí Moneda Tengo 500 yenes Dale, dale Dale Dale, dale, dale Pum Oye, lo aventé ¿Cómo hice eso? Ser es Napa Ah, sí Eres Napa Napa, eso se dedica Le pagan honorarios cada vez que avienta alguien Oh, ni siquiera los vemos, nomás le estoy tirando un pin Pum, pum, pum Yo sé que los babosos van a venir a acercarse Ah, ya llegaron dos Pum, 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 pum Tengo una crayola gigante Oh, mira, puedes hacer combos y nada más le aprietas de No, sí, verdad Ah, y si los agarras de cerquita Aguas, aguas, aguas Oh Me picó Me enfierró Cuál cholo ese, cuate Ya Y es tú vuestro Vámonos Mira, yo Y camino bien matón, mira ¿Quién es ese? Mira, camino bien matón así de Sígueme, Napa Sígueme Lo bajaste de su novia ese tipo, sí Sí Qué buena onda Ah, que se ve su novia Mira, yo corro Ah, ¿cómo correstes? Apretando dos veces hacia adelante Oh, está chido eso Uh, y yo corro más chido, mira Porque soy ninja Soy ninja Lo lamento Omega Pero corro más chido que tú Pero yo doy puñetazos cuando lleno Tú eres Napa Un creyolazo Vamos Espadazo Oh Ah, mira ¡Órale! Se desintegró mágicamente Ya está marruquito Le llegó su hora Ya le llegó la fecha de conducir Le llegó la hora Justo a media pelea Justo a media pelea Eh, a media pelea Se lo llevó la huesuda Así de ¡Oh! Un paro cardíaco Un paro cardíaco ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, ya murió Y el cuento de acá Ah, ya lo vente Ya, vámonos Uh ¡Oh! Mira ese también Se desintegró mágicamente Se están caducando Se están caducando los zombies ya ¿Y cómo pasamos? Así, de un salto mortal Acuérdate que no le tenemos miedo A la muerte A la muerte No tenemos miedo a la muerte ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esas frases matonas? Estoy tucho Vamos Oye, ¿cómo me subo? Vamos Este, ¿brinca hacia arriba? No, no No hace nada Con la X brincas Por si no lo sabes Ah, ya Lección aprendida Muy bien Qué bonito Así debe de ser esto Aprender Mira, qué bonito Oh mira, bombas Se agarra a las pies ¿Qué? ¿Qué? También caducaron Oh mira, llegaron unos con pijama Dale Llegaron unos con pijamas Del PRI Del PRD Los que le van a la América Sacaste el mortal El mortal hacia atrás Me embrocharon ¿Qué hubo? Miren Saco un tronquito Que los mata a todos ¿Les gustó mi tronquito? Mira, ahora soy Saiyajin ¿Se cubrirán estos monos? Yo creo Ah, mira, también lo haces Si aprietas este No hay necesidad De apretarles todos Si aprietas ese También haces el del tronquito Mira Soy Goku ¿Qué digas? Soy fase 3 ¿Quién sabe quién soy? Soy yo Ah, mira Aviento bombas Y ya me las viste Me quedé parado como baboso Mientras probaba botones Y me persiguen Vas para atrás Ay, mira Trae una espada Ah, mira Te soltó bombitas Y a mí me mataron ¿No me han hecho game over? Ah, sí Apenas ahorita Yo sigo queriendo A mi mono este Lo enferreé Pero yo tengo al original Porque este Uy, ya desperdiciaste Todas las bombas No, me quedó De las 3 que me quedaban De las 3 que me quedaban Nada más me quedó una Mira Ah, ¿qué onda? Les brinco y me pican las nalgas Les brinco encima Y me pican las nalgas Ah, sí, sí Ya me mataron A ver, ahorita les caigo Y saca ese tronquito ¿Para qué lo quiero? ¿Te gusta mi tronquito? Yo sé que te gusta mi tronco Vamos Vamos No, me mataron A ver, esos rositas ¿Qué? Esos rositas afeminados ¿Qué? Zombies que caducan Hay que soltar Hay que soltar Es una bomba Sáquese Ah, ¿qué onda? Me equivoqué el botón Ahí está Ya con eso murió Sáquese Ah, mira, bombas Agárralas Yo tengo dos estrellitas De la muerte ¿Qué? Y vamos corriendo Sin detenernos Porque en el baño No hay papel Vámonos Mira, un conito rosa Aquí son maricas La zona rosa No Sáquese en la zona rosa Peleando en la zona rosa Ah, ¿qué? Ya me torcieron ¿Qué onda? Me estoy muriendo demasiado Me estoy muriendo demasiado Mira, doy un amarometo Antes de aventarlo Sáquese, sáquese Yo mientras se la parto A este bien sabroso Sás Sás Ah, ¿qué onda? Perdón, perdón, perdón Perdón por hacerte menos Vas, vas, vas Dale, omega Dale, dale Nomás dejas que se acerquen Porque no quieren Ya voy a morir No puede ser Ah, mira, estos lanzan lanzas Lanzan lanzas Qué pasados de lanza Vamos Tronquito Vas Y quién sabe por qué rayos Aparecemos arriba Me volvieron a matar No, pues sí estaba en difícil Sí estaba en difícil Yo pensé que se cubría el mono Pero al parecer no sé Oh, mira, le pones pausa con este Con este le pones pausa Vas, vas, mira Siente mis puños de ira Mis puños de ira Vas Y mi tronquito ¿Cómo te cubres? No se cubre Cualquiera pensaría que se cubriría el mono Pero no Debería cubrirse, ¿no? Yo digo, ¿no? ¿O qué? Pues sí, pero ya me mataron Ah, no Me cubré Mágicamente Oye, mira Aviento estrellitas Ahora sí Ah, ya me mataron Es que agarraste unas estrellitas Vas Ya me mataron Me lleva Oye, se está armando la cachetona aquí Vas, 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 vas Fum, fum Mira, ese se comp... Ah, a ese le salieron brillitos Le salieron brillitos a ese Brillitos Brillitos Le salieron brillitos Coloreco iris Vas Mira, estoy corriendo Pensé que ya se hubiera acabado Corre, corre Oh, mira Oh, mira Hablé japonés que te... Oh, mira Oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Eso es una habilidad especial de este mono? Ay, ¿cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Con muchos As ¿Con muchos As? Años de práctica Ah, no, verdad Ah, sí, viste Brinqué justo cuando me aventaron la... Ah, mira otro Goku blanco Y trae algo de atrás Ay, Waz, Framed, Va, Enoj, Adile, Worts, Sayers ¿Me lleva? No sé inglés Vas, 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 vas Estrutucho Estrutucho Bueno, ahí te encargo a un blanco Oh, mira Lanza algo que le regresa Sí, ya me di cuenta Vas Pum, 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 pum Oh, mira Oh, caray Me salió el chamuco Me salió el chamuco del piso Ah, as Estrellitas ¿Para qué las quiero? Sáquese Sáquese Mira, te salvé Con una estrella mágica De poder Tronquito Ya casi lo matamos Tronquito Ah, ya no tengo tronquito Dale, 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 dale Dale, dale, dale Pum, pum Ese de la greñita blanca Se cree mucho, ¿no? Vamos a darle Con todo Y tú, sácate Y toma Oh, mira Lo agarré bien sabroso Rayos Rayos Sí, me mató bien sabroso Sí Claro Claro Ahora, otro Tronquito Ah, ¿por qué el segundo tronquito no le hizo nada? Me vio tampoco Pum, pum, pum Ah Saca brazos demoníacos del piso este cuate Aparte del chamuco Aparte Aparte Sí, se sabe los truquitos, ¿eh? A ver, ese pretzel volador Mira, me picó Oh, qué onda Pues quién sabe A ver Déjale, caigo con el tronquito Tronquito Ah, no le di Tronquito Y tronquito Sáquese Me mató Sáquese Yo lo maté con mi tronco ¿Eso es de hombres? Ah Me torció con su pretzel volador Vamos Oh, se me acabaron las estrellas Es que mira, saca al demonio Tiene a sus zombies Tiene el pretzel volador ¿Cómo? Ah, game mover, no puede ser Game mover? Pues que no tienes más ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿No tienes más de estos coins? Se me acabaron Uy, ¿por qué no pusiste? ¿Puedes poner más? Bueno, si yo gano Si yo gano Que dudo Que dudo porque me acaban de matar Si yo gano, posiblemente Posiblemente Pues Revivas Resucites Cual ave del desierto Fénix Fénix era Oh Me está agandallando este tipo Hombre Tronquito Vas No, es que con ese pretzel volador Va a valer Es que saca ese ultra de demonio Y me lleva Ya también me hicieron game over No, pues si estaba indifícil Estaba indifícil A ver ¿Cómo se le echan coins? Aquí con este Se supone ¿Se supone? Se supone No, yo no quiero supositorios Yo no quiero supositorios Ah, mira Se me hace que solamente teníamos cinco ¿Qué onda? A ver Solamente se puede Creo que lo echaste A ver ¿Quién sabe qué apreté? A ver Este Este Debe ser como con el cinco A ver Full troll Con el cinco No, con este Me dice los FPS No Debe ser con un Ah, mira Me lo gasté Creo que solamente tenemos cinco aquí Solamente tenemos cinco Ah, ¿quién agarré? No, yo no quería ese ¿Qué es ahí? Ese es Player Select Mira No tenemos cinco Napa Ah, Napa otra vez Bueno Ahora nos vamos a ir a China ¿O a Italia? Está bien Está bien Omega Como tú digas A Italia Bueno Mira Una pizza Una de peperoni ¿Para llevar? Sí, sí Una de peperoni Para llevar ¿Y aquí quién? ¿Aquí quién? Mira, llegaron en su chalupa Llegaron en su chalupa Estamos en Italia Debe estar en Venecia En Venecia Donde la caca fluye por los ríos Oh, mira Se está lagueando Clarines Pum, pum, pum Deja agarrar la pizza Antes de que se la coman Este es el que tenías tú ¿No, verdad? Sí 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 es el que tenías tú Bueno Se está lagueando esto Oye, camino muy lento, ¿no? Sí Te digo que se está lagueando ¿Por qué? ¿Quién sabe? Oh, mira Le encajé la crayola ¿Quién sabe por dónde? Vamos acá No, imagínate Con esa crayola Tamaño industrial Bueno, pues Olvídate Pobre vato Lo bueno es que ya estaba muerto Y ya no tenía reputación Mira, le hice un suryugget con la espada Pero Yo insisto Porque se está lagueando Ah, ya sé por qué Ha de ser por esto que le puse Sí Es que le apreté allí Y como que eso hizo que se lagueara No sé qué era Pero Hizo que se lagueara Ah, mira Está apareciendo algo allá arriba Ahí está Vamos Pum, pum Ah, mira Lo picoteo ¿Ya viste? Pum Pum Picoteo Picoteo Mira Está pesadito Pero sí corre Hubieras puesto la fácil Nos van a torcer otra vez aquí Pero no entiendo ¿Por qué solamente tenemos 5 checkpoints? Estos son los pauses A ver A ver esto Es que sí, se supone que este es el pausa Digo, se supone que este es el coin Y no lo echa Y no lo echa El coin Agárrate los acrayolazos ¿Y por qué hiciste eso? No lo sé Yo tampoco Mira, ¿puedo romper esta silla? Dale Dale a la silla Eso es Siente nuestro poder silla ¿Ah? ¿Quieres estrellas? No Ya tengo Ya nosotros me ya desaparecieron Ah, es para atrás Es para atrás Ah Go Ya no corro Apúrale pelón Ya no corro Apúrale pelón Ahí te ya ocurrió Oh Aparecieron los de la pijama A ver Estamos en Italia Y siguen saliendo japoneses Ahí que Ahí como ¿Qué aplica mi napa? Allí que aplica mi napa Pues Estamos en Italia Y los japoneses Nos vinieron persiguiendo Hasta acá Esos japoneses Quieren llamar la atención En todo En todo Te crees la gran salsa, ¿verdad? Mira, otra silla Te crees la gran banana pelada Pero no Pero no Otra silla Yo le doy Yo chequeo Creo que fue algo Si no te lo puedes echar Y me acabé mis estrellitas Por vengar tu muerte Vamos Por aquí Apúrale pelón No, corre Nada más te ves que te estás trabando ahí Mira, aquí ha de ver pipinillos Pipinillos Y ya te voy más bien Perfecto Arcado que no nos ocupamos pelón Vamos a este lado Hay que ser pros Sass Sass Un carrón Ming De la dinastía Suprema Ancestral Vamos Mira Una monedita Vas Yo me he hecho el de la pijama Tú encárgate de ese Sass Oh, ya se hace el combo Mira, doy batazos Me agarre otro Me encontré otros 500 morlacos Me encontré otros 500 morlacos En el piso Ya te ando pegando a ti Doy batazos, ¿sí ves? Si Está poderoso el napa Claro, claro, claro Papelón Vamos ¿Por qué mi espada no nos alcanza? ¿Lo estos con sus picotes estos? Vas, vas Tómala Y 500 morlacos Ah, me los puedo Eran míos Se me cayeron de mi bolsa Demasiado tarde Oye, ¿nos podremos meter aquí? No, no se puede Todavía el ca... Alcances Vas, vas, vas Vas, vas, vas Como piñata Como piñata, mira Dale Dale, dale, dale No, no El de la pijama me está dando Oye, este está más fácil que el otro, ¿no? No estamos muriendo tanto O al menos no estamos muriendo tanto Como la vez pasada Es que nada pasa el arma Mira, ahora espera Pues, ¿quién no se entiende? Con una fregada Córrele, papá Ah, es que era por el callejón Por el callejón de los zapapachos Donde los novios demuestran su amor y cariño Aquí Dale, dale, dale Sus barriles son malos ¿Y ves? No sé Son malos, pégales Ah, mira una esferita Ah Mira, mujeres No, yo no peleo con viejas Pero, pero Napa mata hasta a su esposa Porque es malo con ganas Mira No, pues sí Pues sí Entre las chavas me la partieron Estás ¡Pum! Ahí les va mi tronquilla Estás, estás Estás Pero si bien operada, chava Si crees que me vas a matar Estás, pero como si bien operada ¡Pum! ¡Pum! ¿Y por qué están rosas? Porque son mujeres Porque están en la zona rosa Vendrán de la zona Ah, mira, con él Oh, me cayó en los brazos Me cayó en los brazos Me cayó en los brazos con el Romeo Algo quiere y no es dinero Vas Oh, ¿qué hubo? Le se levantó Pues este Este es amor apache Este es amor apache, señores Mira Kunai Ah, ya tengo Ah, acabo que ni quería Ya tengo Están de este lado Napa, no corras No seas cobarde Estás pelón y grandote Todavía te echas a correr Es que quería ver Si no me hablaban Creo que se me quedó ¿Te habló tu mamá o qué? Creo que se me quemaban los frijoles A ver si A ver si logramos ganar esta Si no la logramos ganar Pues mi pepe ya valió gorro Dale A las rositas Que son más peligrosas A este A este desgraciado De la pijama Ah, caí Caí del cielo como caca Vas Vas ¡Pum! ¡Oh! Ahora sí les estoy dando Sus buenas patadas Un tronquito ¿Por qué nos convertiremos En el tronquito? Olvídalo Debo decir que apenas Le estaba agarrando Y si apareces Y me ayudas Vamos, vamos, vamos Adelante Mi crayola no soportará tanto Mi consuelo es que te mataron Primero a ti En el otro Que te hicieron game over A ti primero Mira Unos morlecos ¡Pum! Ah ¡Pum! Tú eres rico Yo soy pobre ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver mi napa Agarra esas Pal rotito Oye, a ese le salen brillitos Le salen brillitos a ese ¿Cuál arco iris? Ah, mira ¡Mmm! ¡Oh! Ahora resulta que los pergaminos Valen más que el dinero Es que son de tiempos De generación en generación Es que era la novela De capúsculo Adelantada ¿Qué onda? O sea, eso es ¿Qué? Eso es costumbre En ti desperdiciar bombitas Entrando a cada bloque ¿O qué te pasa? Ya llegaron las rositas A ver, dales a las rositas fresitas Es lo chido de cada juego A las rositas fresitas, dales Es mi manera de decir Ya llegué Relanzando bombitas Cuando fueran regalos De navidad ¡Pum! Aparecí y murieron Todas por la patria Traen patines, ¿no? Me dropeó unos Unos Kunais Unos kunais Kunais Vas Atrás Ya estás Y... ¡Oh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vas Oye, estas me la están rajando Ayúdame Lo estoy tratando, pero... Sí, estás tratando Te quedas parado Estás tratando de moverte Del mar en el que estás triste Sedentario Es que la crayona Me hace pesar mamas Eres un sedentario antisocial Ya Se acabó esto Pétalos Pétalos de rosa O de Sakura Ah, mira Allí hay una chichona Dice Ocho No sé qué Ocho no sé qué A Long Wind Bakey Me lleva No sé inglés Otra vez Vamos Se parece a la que le muestra el futuro a Homero Simpson Señora de las boobies La señora de las boobies ¿Por qué le pones pausa justo cuando sigue haciéndome combo veloz? Es para engañarte ¿Quieres que me mate, verdad? Oye, mira, la agarraste como si fuera trapo Como si fuera trapo Sucio ¡Ah, toma esto, miseroparia! Luego, me mataron ¡SURREA! ¡BORREA! Dale, dale Dale con todo ¡BOOM! Te salvé, ¿ya ves? Creo que eso de dejarla en la orillita no es buena idea Mejor vente mi calle aquí en el centro la matamos Porque si se va a la orillita ya no la vemos ¡Tómela! Y te mataron ¡Qué lástima! ¡Oh! Me lanzó un Sonic Boom como el de Guide de este Spider ¡No! ¡Uh! ¡Está caído! Ya me echó una rosita fresita ¡Este crayola es muy lento! ¡Este crayola es muy lento! A ver, ¿por qué a las japonesas a las les encanta estar todas despechugadas? ¡Ja! ¡Y eh! ¡Toma esto, señora de las boobies! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Chilenita! ¡Ah, me mató! ¡Oh! ¿Cuántos coines me quedan? ¡Dos! ¿Por qué haces eso? ¡No sé! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, señora de las boobies? ¡Oh, por fin! ¿Qué quieres que haga? ¿Que desperdicie bombas o que ponga pausa? ¡Ya la vamos a matar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya le queda la última barra de sangre! ¡Ya le echamos las otras dos! ¡Esta ya! Yo creo que sí la pasamos ¡Si le das, claro! ¿Verdad? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Pum, pum! ¡Eso! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale a la señora de las boobies! ¡Crayolazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Finish him! ¡Yo te he quedado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó! Bueno, esta sí la pudimos pasar El trabajo de Napa Llevarse a crédito ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Mira, nos llenaron un poquito la sangre ¡I fight with you! Bla, bla, bla ¿Y se acabó? Y corrió Y ahora nos van a dejar seleccionar China A ver, vamos a China ¡Ja, ja, ja! Porque Japón ya la pasamos y perdimos ¡Ni modo! Vamos una y una ¡Una y una! Si pasamos China, que es la fácil Unos panecitos ¿Verdad cómo son los japoneses de... De racistas dijeron Japón es difícil y China no ¡Ja, ja, ja! ¡Fácil! ¡Fácil China! Así como las cosas de China Que se rompen acá de rato ¡Ja, ja, ja! Espero que tu crayola no sea de China Porque si no ya va a ser un... ¡Ja, ja, ja! No, mi crayola es de Taiwán ¡Ja, ja, ja! Como... Como buen Nokia Como buen Nokia Pero si Nokia no es de Taiwán Es de Finlandia ¡Ah, ok! Bueno, ahorita ya es de Microsoft Pero era de Finlandia Bueno, de todos modos es buena ¡Ja, ja, ja! Echa en México Vas, 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 vas No, pues si es hecho en México Ya valió ¡Ja, ja, ja! Bueno, depende de dónde haya sido hecho Si es hecho en México México Pues chido Pero si es hecho en Tepito Ya valió ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es que me la trajeron de la lagunilla Te la trajeron de la lagunilla ¡Ja, ja! Métele la Nelson Métele la Stilson ¿Verdad que... Oye, tú eres luchador, ¿va? Sí Si te le pones a las cachetadas a Zangief ¿Eh? A Zangief Yo pensaba que era Zangief Hasta que vi a Ralfel demoledor Y entonces entendí que era Zangief ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Zangief ¡Ja, ja! Vas, vas, vas Y murió ¡Batazo! ¡Ah! Ándale por querer pararse por el centavito ¡Ja, ja! Ibas a pegarle Y te tuviste que detener a ganar el centavito ¡Ja, ja! 500 Oye, si puedes agarrar varias estrellas Tienes nueve ¡Sí! Eso es trampa Eso es trampa 500 yenes son 500 yenes Oye ¿No nos recuperaron los... ¡Los cagoins? Unas est... ¿Qué hubo? ¡Ah, qué onda! Hazte pa' atrás porque aquí asustan ¿Quién sabe dónde fregados estamos? Pero nos siguen persiguiendo estos tipos ¿Quién sabe de dónde vienen? Algo te iba a decir y ya se me olvidó Algo te estaba diciendo Ah, que solamente tenemos dos coins Bueno, yo tengo dos, tú tienes una Y tenemos que hacerlo por... Y que dejes de poner la pausa Y ya sabes que con eso no se ponen las coins Es que estoy tratando A ver si mágicamente parecen ¡Muertos! Vivientes Así es, por el centavito Le quité su domingo al pobre vato Me siento bully Me siento bully ¡Ah, qué batazo! Fácil Oye, ¿sí les bajas muchitas sangre con las estrellitas? Yo pensé que las estrellitas nada más eran como que para turbitos Pero no, sí bajan sangre De eso se trata ¡Ja, ja! Mira ¡Oh, qué hubo! ¡Ah, me mataron! Doy batazos en el aire ¡Fu! ¡Fu! ¡Fua! ¡Pum! ¡Pum! No me dejaste matarlo ¡Ah! Oye, ese cuate nada más corre con la espadita de frente y ya Sí, te quiere en fila Es igual que en el delgazán que tú Vas, vas Agarro esto Es que quiere hacer brochetas para el rato Mira sus brichitos Ah, mira Rompe la mesa ¡Sí! ¡Vandalismo! Vandalismo europeo Porque nosotros no somos japoneses Ah, mira un plato ¡Ah! Ahora resulta que lanzo platos ¡Ja, ja! Ahora resulta que lanzo platos ¡Córrele! Ah, mira esta mesita de... De centro Sí Ah, sí ¿Qué son? Mira mi domingo ¡Oh, qué hubo! Me mataron ¡Ah, no! Vas, vas, vas A darle a los de las pijamas Hay aguas ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, me lo eché en un solo combo! ¿Cómo? Bien, sabe Oh, mira estrellita Tú tienes nueve estrellitas ¿Por qué tienes tantas cosas? ¡Vámonos! No sé ¡Vámonos! Tenemos que hacerla Esta porque es fácil La tenemos que hacer Con estos últimos points Que nos quedan La difícil la hicimos con tres O con cuatro O con tres Pero Esta la tenemos que hacer más fácil ¿Más fácil? Pues ahí lo decía En el nombre Decía Easi Easi Y eso significa Es fácil Mira el jarrón ¡Veat bonus! ¡Veat bonus! ¡Ah, mira! El jarrón ¡Oh, dos mil! ¿Por qué vale tan caro? No sé Pero me dieron dos mil por ahí Oye, la estatua no se rompe ¡Oh, qué buf! ¡No! Deja de darle a la estatua Y ven a ayudarme Mi domingo Vas ¡Pum! Bombazo en la gente ¡Oh, qué es eso! ¡Aguas! ¡Aguas! Se le apareció la huesuda ¡No manches! ¡Aguas! ¡Ay, aguas! ¿Dónde se aparece la huesuda aquí? Se caducó Se caducó el tipo ¡Oh, mira! Lleva un brinquito ¡Un brinquito poderoso! Mira, todo esto está lleno de huesudas ¿Ya viste? Hay que echarnos la planta ¡Oh, sí se puede! Dale Panes Yo quiero Yo tampoco tenía sangre Tenía menos que tú Y ya llegamos con el gacho Bueno, está bien Está bien Oye, este cuate se pone rojito Y ya valió Si lo dejamos que se ponga rojito Ya valió Ah, mira Le alcancé a dar con eso Creo que me mató Sí Creo que sí No sé por qué Pero creo que sí ¡Sas! Le di un estrellazo ¿Sí viste? Le voy a dar otro Mira, tómala Ya ves Te lo estoy ablandando Omega Te estoy ablandando A tus enemigos ¡Más! ¡Oh, qué hubo! Se pone a saltar Canguro ¡Toma! Saltitos de canguro Creo que me ha gustado Te crees mucho Pero no Te crees mucho Pero no me llegas Ni a los talones ¡Oh, qué hubo! No hizo el último No hizo su poder especial Ancestral Mira, ya se va a poner a saltar ¡Ah! Le di este truquito Ya apenas iba a hacer su poder Llegaste así De que ¿Qué? ¿De qué me perdí? Caíste de los cielos Como de que me perdí ¿Qué pasó? Mira ¡Sáquese! Abrigos ¡Pum! Ya lo vamos a matar bien fácil Mira ¡Pácatelas! 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 ¡Pum! ¿Te fijas qué combo le hago? ¡Finish! ¡Oh, apenas que... ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Pronquito! Llegaste tarde Llegaste tarde Bueno Pues esto se terminó Al parecer Fue la última misión A menos que haya Alguna misión secreta Por allí Que no creo No creo que haya Una misión secreta Por allí Así que Pues eso es todo Por el día de hoy Omega Se terminó esto La de Japón Ni modo Fallamos en el intento Por pasarla Así que Ni Pepe Grillo Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy De la vieja escuela Porque así se llaman Estos capítulos Víjitos Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like En la parte de abajo Su comentario Y pues Les recomiendo El canal de mi amigo Omega Para que vayan a echarle Una miradita Que ya estará subiendo Contenido Estos días Para que Pues estén atentos Que estén atentos Nos despedimos Nos despedimos Omega Vale Nos vemos Adiós Nos vemos La próxima Chau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada